Por encima de todo, será el orgullo del alto y la paz 2014, el estreno oficial de mi teleférico Uniendo a la mitad, flor de los ángeles En lo más alto del cielo, yo te amaré Linda cholita, flor de los ángeles Y haremos una promesa, de amarnos siempre Para vivir juntitos los dos, vive el alto y... ¡No que no! ¡Y ahí les va a otras! ¡No, no, no, no!